bienvenidos a un nuevo vídeo de retos de ahorro pues iniciamos la primera semana de julio yo lo hago por adelantado una semana así me funciona del gasto de una vez sacarlo del ahorro ya veré que como en la semana pero aseguró el ahorro bueno pues comencemos inicio con el aguinaldo le pongo un billete de 50 pesos y listo y ahora voy a señalar en la libreta sigue la estrellita número 30 la voy a colorear listo miren qué bonita se va mirando la esfera seguimos con el reto de los 365 sobres este reto es prácticamente nuevo solamente lleva un día y pues lo que digo aquí es lo que voy a ahorrar 80 1 2 3 4 4 billetes de a 20 voy a meter aquí en este sobre se cierran los 80 lo pongo en su lugar y ahora voy a señalar en la libreta aquí está en este reto aunque es para uno diario el día que no tenga para para ponerle a estos sobres no me voy a presionar simplemente voy a tener este reto de ahorro pero quizás haya días en el cual no pueda meter y no me voy a presionar si lo sigo al pie de la letra voy a terminar en a principios de julio del 2024 si no pues hasta que lo termine en el reto es terminarlo seguimos con el reto de los cinco sobres aquí están ya saqué el dinero de generosidad así que vamos a empezar con este desde cero primer billete para este pues vacaciones más adelante pero ya iba haciéndose algo crecimiento personal cuando tenga para un curso compras grandes deseo un mueble para el baño para acomodar todo y no tener todo ahí regado millonaria eterna para contar un montón de billetes billetes y sentirme rica vamos a ponerle julio y hoy estamos a 2 vamos a ponerle la palomita de que ya lo hicimos seguimos con el reto del mes hoy estamos a ahorrar 2 pesos este ahorro pues es para darme un gustito al mes ya sería unos taquitos algún antojo que tenga quiere ir al cine aquí tengo julio y vamos a ponerle lo que ahorré en junio lo voy a dejar para ir a ver barbie que se estrena el 20 de julio seguimos con el reto de 20 pesos diarios hasta juntar 7300 en un año bueno pues aquí va el segundo billete es día 2 de julio ahora voy a señalar es el día número 32 seguimos con el reto del año que es el puro cambio vamos a sacar las monedas de 10 fíjense no sé cuánto tiempo tenga ahorrando las monedas de 10 y hasta esta semana me salió una de a 20 miren esta es la de a 20 hasta esta semana me salió una de a 20 que también la voy a meter ahí a ver si cabe aquí está mi botella ya casi no puedo con ella pero miren qué rendidora es una botellita mágica es de 600 y no se quiere llenar pero ahí va ahora voy a contar todo este cambio ya junté montoncitos de a 10 serían 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 y aquí son 7 pesos 117 pesos miren aquí he estado cambiando todo el cambio porque ya no voy a mover la botella más bien bote porque es amplio aquí tengo el reto del año y es en esta ocasión voy a colorear con el color café el mes de julio para julio me ahorro de julio entonces son 117 pesos 20 y 21 me va a dar un total de 111 pesos van a sobrar 6 lo voy a colorear de este lado el 6 para completar los 117 pues si creo que más o menos se ve ojalá y no lo confunda con el rojo pero iniciamos este reto en de la primera semana de julio bueno pues muchas gracias por ver este vídeo y espero motivarlos a ustedes también para que sigan con sus ahorros bendiciones y les deseo todo lo mejor del mundo hasta la próxima bye